El cumpleaños 19 de Ashley Rodríguez Mora tuvo un significado especial. Esta joven generaleña estudia aviación y este jueves 29 de agosto tuvo un vuelo hasta su tierra en San Isidro del General. Talento de nuestro cantón que comienza a sumar horas en el mundo de la aviación. Realmente yo primero no sabía que estudiar cuando yo salí de estudiar del colegio. Yo realmente busqué en muchas universidades, carreras, pero ninguna me interesaba. Entonces decidí irme hasta hace un tiempo y ahí nació la pasión por la aviación. Desde que me monté un avión a la primera vez, a los 10 años, creo que sí me quedó como una chispita, pero fue algo como que debe pasar y no le puse mucha importancia, pero ya después que fui a Estados Unidos me interesó mucho la aviación. Ashley tiene cerca de un año de estudiar y va sumando experiencias que describe con emoción. Sí, las experiencias han sido muy bonitas. El primer vuelo fue genial y todo es todo muy bonito. Y realmente aquí nunca se ha dejado aprender y a seguirle poniendo porque sí cuesta, sí cuesta bastante. Primero, cuando uno va aprendiendo a aterrizar, la frustración de no saber aterrizar y tener un aterrizaje muy duro, uno se llega a ofuscar o tal vez alguna mala nota en un examen y cosillas así, pero realmente es de seguir estudiando siempre y ponerle mucho esfuerzo. Doña Lorely y don José son los papás de Ashley. Ellos también viven con muchas emociones y sentimientos la decisión que tomó la joven. ¿Te imaginas? Sin palabras, ya no podía hablar. Muy orgullosa, muy contenta y hay que apoyarla en lo que se pueda. Ahí está. Ella está muy contenta, entonces hay que estar ahí a la par, a ver qué. Pero ella es feliz, entonces ¿qué queda? Toca aprender a amar esa parte que no me gusta, pero a ella le gusta. Entonces, ni modo, toca. De hecho, ya me volví a subir a un avión después de 19 años porque ella, verdad, insistió. Mami, tiene que hacerlo porque tiene que volar conmigo y si usted no vuela conmigo es porque no me dé confianza. Y si usted no me tiene confianza, nadie se va a subir conmigo y entonces toca, pero demasiado orgullosa. Sí, y le dije que no, que mejor no, que buscar otra carrera. Primero dijo que era hermosa. Y bueno, igual le dije, pero usted está segura, mi amor, ve aquí las alturas, qué miedo. Y yo le dije, no mami, y ya después, bueno, el papá, que es que no, que mejor no. Y duró un año sin estudiar hasta que ya hubo que decirle, está bien, la vamos a apoyar. Y ahí está, ya lleva casi un año estudiando y ahorita está en la parte práctica, que es parte teoría, que le falta todavía la parte final de la teoría y la práctica que viene siendo realizar 40 horas de vuelo. Increíble, pero ahí está ella sacando la cara. Dice, mami, yo voy a romper el récord porque en la escuela hay una muchacha que voló a las 20 horas solita. Ya era muy buena, entonces dice, yo voy a las 19. Muy emocionante, de verdad que me siento muy orgulloso y más que todo nervios, pero ahí vamos para adelante. Gracias a Dios y espero que mi hija concluya esta carrera, si Dios lo permite. ¿Cómo lo vive usted como papá? Hay momentos de tensión, nervios, pero hay que luchar hasta el último momento que ella me diga, ya estuvo, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, se va a lograr y con el apoyo de todos, de nuestros clientes y es lo principal que tenemos, va el apoyo de ellos para salir adelante. En algún momento no la apoyaba, le decía que no había muchas carreras y que buscar algo más, menos peligro, pero no hubo manera, si ella siguió por eso. Este jueves 29 de agosto fue una celebración distinta de cumpleaños para esta generaleña. Claro, totalmente, claro que sí. Y más porque está mi familia y entonces, bueno, todos ellos vinieron de largo y a venir a verme, nada más venir a aterrizar y ya después despegar otra vez para Paz, que fue donde salimos. Muy bonito, la verdad que el aterrizaje bastante bien. Creí yo que estaba un poquito muy abajo, pero en realidad estuvo bastante bien. Ahí tuve asistencia de mi instructor y él me ayudó mucho para aterrizar aquí. Las metas son grandes y la lucha constante por los sueños. Mi meta es aerolínea y me gustaría mucho estar en United, en United o en Copa, que es una aerolínea excelente. Pero igualmente vamos pasito a pasito y ahorita estoy apenas terminando privado. El límite es uno, el cielo no es el límite. Y como les dije, es de estar poniendo mucho esfuerzo y el límite, los límites siempre nos pone uno. Una talentosa joven de nuestro cantón que se abre camino en el campo de la aviación.